Vamos a empezar con esta charla, me hacían la pregunta y me pedían clarificar el tema de lo que son las reversals en el curso de velas japonesas y de hecho también, si no mal recuerdo, en el de figuras técnicas comentaba yo que para que sea una formación de reversal, como es las velas japonesas o como pueden ser algunas figuras técnicas, tipo hombro-cabeza-hombros, tipo doble techo, etc. es importante que haya algo que revertir, si no hay algo que revertir realmente está muy complicado que como reversal te vaya a funcionar o te vaya a dar resultado entonces para eso es esa aclaración, o vamos, te la vas a jugar por algo que tiene menos probabilidades de que todo de repente en el análisis técnico, todas las formaciones de repente funcionan pues sí, eso es indudable, eventualmente todas las formaciones de repente funcionan pero lo que a nosotros nos interesa o a lo que nosotros vamos es cuáles son las probabilidades que tienes de que esa formación técnica realmente implique una ventaja al estarla operando, que estadísticamente tenga una buena ventaja y para empezar con esta idea, o para hacer más claro esta idea pues yo creo que el principio básico sería el empezar con este comparativo si tú estuvieras en el mercado y tuvieras un par de reversals ¿cuál preferirías haber tomado? el que marca esta especie de, supongamos que fuera un hammer si no nos fijamos en la posición relativa, la estructura del reversal es un hammer, entonces ¿qué preferirías tú? estar con este hammer y estar teniendo la oportunidad de este movimiento o haber tomado la estructura de este even star y estar tomando toda la posibilidad de movimiento hacia abajo por lo menos hacia la zona del soporte me parece que indudablemente es muchísimo más fácil que las probabilidades te asistan si vas por la formación que revierte realmente algo importante obviamente importa mucho el contexto en donde se forme, etc volvemos a decir una vez más las formaciones en aislado pues en realidad no ayudan decía Steve Neeson la mejor forma de quemarse con velas japonesas es utilizarlas en aislado, en solitario pero vamos, una vez pasado eso una vez hecha esa aclaración por así decirlo pues claro está que cuando yo tengo una formación de reversal que tiene algo importante que revertir un movimiento que ya viene siendo importante es mucho más confiable que cuando yo tengo una formación de reversal que en realidad pues digamos viene a ser eco de lo mismo sin embargo sí que hay veces donde una formación técnica de reversal que no implique una novedad en el movimiento pueda ser de utilidad o pueda ser de ayuda y es cuando apoya a algo más en la información que tienes en el mercado por ejemplo hay la formación de una reversal que es pues digamos una información menos confiable que es apoyada por una información más confiable después tal sería el caso por ejemplo de este reversal que vemos aquí ándale bueno este reversal que vemos aquí que apareció digamos teníamos una información después de esta caída que no era una caída digamos de muchas velas pero que de alguna manera a relación del swing anterior si era interesante si había formado un retroceso importante y si fuera a continuar la tendencia ya pudiera ser momento de esperar ese reversal y el primer reversal no es muy importante no es un reversal muy serio que es una harami una harami a menos de que esté en un nivel de soporte que aquí más o menos se puede argumentar que había un soporte fantasma viejito pero vamos no es como que muy interesante lo que estaba sucediendo de alguna manera este vendría ¿no? a corroborar un poco lo que es la información del reversal nada más por la dimensión pero nada más ¿no? entonces la gente a veces necesita un poco más de evidencia para decidirse en este movimiento y aparece entonces este engolfe alcista que me parece que es un poquito más claro ¿no? de alguna manera aquí ya la idea de que el precio seguiría cayendo pues empieza a pasar de moda y ya se confirma la idea de que el precio va a volver a retomar la tendencia ¿no? en varios puntos en primero la parte mínima de la formación ya no alcanza los mínimos anteriores aparte de que tenemos todo lo que teníamos antes ¿no? si tú le trazas un Fibonacci el retroceso ya era suficiente etcétera etcétera ¿no? este estamos en un contexto de una tendencia alcista en fin o sea había una serie de factores que te estaban hablando de la posibilidad de continuar con la tendencia alcista ¿no? entonces este segundo patrón no revierta nada porque ya estaba revertido previamente pues sí claro pero la idea es que a pesar de eso confirma una información que no estaba muy bien clarificada en la vela previa y refuerza esa idea de que tendríamos que tener un reversal ¿no? otro patrón que habíamos estado observando es cuando el segundo patrón confirma otro que inicialmente tenía el mismo peso bueno pues por ejemplo en este caso de aquí en este caso de aquí veníamos igual ¿no? después de haber dado un buen retroceso ¿no? y aparece este primer patrón que de alguna manera este da la idea de un un reversal alcista de un movimiento con una especie de engolfing de un poquito de calidad de promedio pero bueno de alguna manera por ahí este da la idea de ese reversal de algo que previamente ¿no? ya medio se había empezado a Tisbar con la formación primero de una serie de velitas de mechita larga hacia abajo mayormente terminadas con este esta jamercito que se forma aquí ¿no? que este jamercito pues la verdad es que no funcionó por malas pero la verdad es que tenía bastantes buenas características si acaso a lo mejor era muy pequeño pero nada más ¿no? se ve bonito entonces no funcionó vuelve a caer un poco más el precio pero vuelve a aparecer la idea de un reversal alcista estas dos informaciones son del mismo peso se da un primer intento alcista no se clarifica el cambio de tendencia pero luego vuelve a haber un retroceso y vuelve a aparecer otro patrón ya mucho más confiable de más fuerza que es este patrón segundo digamos donde ya tenemos una morningstar ¿no? que de alguna manera vuelve a confirmar la idea de que en general si se pretende hacer un reversal aunque de primera instancia no se haya logrado mucho avance ¿no? y entonces ya a partir de ahí es que el precio vuelve a a intentar ser máximos y ya después dependerá de cómo está situado en el contexto y cómo se vayan dando otras cosas para ver si el precio rompe y va a extender por máximos más altos o no ¿no? hay que ver cómo estaba en este punto el mercado en cuanto a niveles de resistencia este previo yo casi puedo asegurar que aquí habría algún nivel de resistencia este importante en time frames superiores que estaba complicando las cosas a pesar de los intentos alcistas que se ven bastante puntuales y bastante constantes y de alguna manera el tomar la oportunidad de compra rindió ciertos frutos en estas dos últimas ocasiones ¿no? eh confirmando de todos modos la misma idea de que habría que tener una continuación alcista ¿no? ese es otro ejemplo de cuando es que el segundo patrón que realmente no dice mucho pues de alguna manera si aparece y este y es interesante ¿no? el otro es cuando este espero que con esto haya quedado de alguna manera un poco más claro ¿no? el concepto de que es importante que tengas algo que revertir para estar buscando tus señales no significa no significa que todos los patrones que aparecen después de otro no vayan a funcionar hay algunos que si pueden funcionar pero de alguna manera este es interesante el tener la claridad con este tipo de de conceptos lo mismo se aplica para las figuras de reversas ¿no? o sea si yo por ejemplo espero un doble techo pues un doble techo después de un movimiento alcista este pues es muchísimo más significativo que un doble techo que apenas se revierte a sí mismo ¿no? es la el concepto la idea que hay detrás de esto ¿no? entonces es interesante el que tengas tú la capacidad de entender esto para que puedas privilegiar operaciones y no estés agarrando de todo porque esto insisto es como cuando pones tú una casa de préstamos ¿no? y de repente te sales con un fajo de billetes a la puerta y empiezas a extenderle billetes a todo el mundo sin saber quiénes son ni saber si realmente son apropiados para recibir un préstamo o no según los estándares de digamos de discriminación de tu compañía ¿no? entonces pues obviamente si vas a colocar muchos préstamos ¿pero cuántos de esos van a regresar a tus manos con intereses? ¿no? pues prácticamente ninguno y lo más probable es que con esa actitud salgas del negocio rápido lo mismo pasa con este tipo de cosas cuando estás buscando muchas operaciones pero en realidad no pasas a las operaciones por un tamiz para ver cuáles valen más la pena que otras de estar implementando o de estar arriesgándote con ellas eso es básicamente la idea gracias por ver este video te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que youtube te recuerde de los próximos videos siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales suscríbete a nuestro canal tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York en www.forexhispana.com recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana te espero en punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros gracias